El pedido al presidente de la República, Luis Abinader, lo hizo el representante de la Asociación de Caficultores de Belladrina, José Apolidar Hilario, en nombre de dos miembros de la Organización de Productores de este albusto tropical. Para solicitarle a nuestro presidente constitucional, Luis Rodolfo Abinader Corona, en nombre de nuestra membresía, que además nuestro cultivo de café, producto de los múltiples beneficios que brinda la dificultad por la que atraviesa hoy, que ofrece múltiples beneficios también a la población nacional, debe ser declarado cultivo de alto interés y prioridad nacional. Los productores de café de la región de Ercibao participaron en la celebración de la novena asamblea de la institución para rendir cuentas de las acciones financieras de la entidad. En otro orden, comerciantes del municipio de San Víctor denuncian alta facturación del consumo de energía eléctrica. Expresan que las facturas están llegando con tarifas por medio a casas deshabitadas y de manera exagerada hasta 300% por encima de meses anteriores. Son de norte, que desde el mes de enero hasta abril, nosotros estuvimos yendo a pagar por el monto que decían en el sistema, porque los dolores y uno estaban haciendo un precio. Bueno, nosotros íbamos a pagar y ellos cobramos. Pues en el mes de mayo, vamos de la misma manera a pagar y dice que tenemos una deuda de 90 mil y poco de precio. Nosotros queremos pagar y queremos seguir aquí, porque este es el único medio de sustento que yo tengo para, o sea que tenemos, para mantener a nosotros así. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.